¿Estás bien? Sí, estoy bien. A esta velocidad va bien, chicos. Seguid así. Vamos bien. Veo una luz. Hay una especie de cámara. Hay azulera. ¡Mocos! ¿Qué? ¡Es un río de mocos! ¡Habrá más de 100.000 litros de mocos! ¡Pasan por aquí como un río! El antiguo vancón. El tránsito neumático. Es el viejo sistema de tránsito neumático. Todavía está aquí. Vale, parad, parad. Muy bien. No me soltéis más. No me soltéis más. ¿Qué es lo que ves? Bien. Cogeré una muestra. ¿Qué ocurre aquí? ¡Eh! ¿Qué es lo que pasa? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Otra pandilla de imbéciles que viene a echarme? Se me desmontan 3.000 teléfonos de Greenwich Village. Tengo que comprobar unos 12 millones de kilómetros de cable. ¿Y vais a venir vosotros a tocarme los huevos? ¿De qué narices hablas? Las líneas telefónicas están allí. No te lo dije. Las líneas telefónicas están allí. ¿Qué te dije yo? ¡Eh! ¡Cuántas veces! ¡Eh! ¡Eh! No soy de la compañía eléctrica ni de la telefónica. Así que cuéntame otra historia. Tengo aquí un importante escape de gas. ¿De dónde crees que ha salido todo esto? ¿Del cielo? Bien, chicos. Chicos, ahora subidme, ¿vale? Esta sustancia se ha vuelto muy activa. Chicos, ¡eh! ¡Socorro! ¡Rey! ¡Ponlo en marcha! ¡Ponlo en marcha! ¡Socorro! ¡Purre ahí! ¡Vamos! ¡Sapadme de este agujero! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sapadme de este agujero! Gracias por ver el video.